El derecho a vivir y el hecho de vivir son aspectos indisolubles en el pensamiento occidental. Vivir es un derecho humano el más fundamental, vivir sin permiso de nadie. Pero este hecho solo tiene sentido si las personas se vuelven dueñas de sí mismas, si son capaces de tomar decisiones, asumir responsabilidades, enfrentar consecuencias sobre sus actos, sobre sus pensamientos y sobre sus cuerpos. Este principio, que parece lógico y sencillo, se encuentra condicionado por construcciones de diversa índole que no necesariamente responden a una condición de dignidad humana. Nuestra vida es nuestra, en cada persona. Este principio en el que se fundan los derechos humanos, así como todo principio de responsabilidad por los actos propios y del Estado sobre las personas, solo pueden tener sentido si las personas deciden todos los aspectos de la vida, de su propia vida. Aclaro, decidir sobre la vida y terminar con ella, se expresa como una decisión consciente, voluntaria, éticamente correcta y personalmente justa, en condiciones donde la vida no puede continuar sin un mínimo de dignidad y responsabilidad. Así es, no debemos confundir el desorden conductual que provoca el suicidio, la ausencia de voluntad por inducción al suicidio u otras conductas que atentan contra la vida sin que exista la clara vocación voluntaria de quien la posee. En este sentido, me refiero a la imposibilidad de continuar la vida ante enfermedades terminales, cuando sobrevivir representa sufrimiento, dolor o indignidad. En síntesis, me refiero cuando la vida deja de ser la maravillosa experiencia humana y se convierte en la dolorosa agonía del final. En estas condiciones, podemos prohibir que las personas decidan terminar con su vida, pero es una práctica ilusoria, las personas encontrarán los caminos para resolver estas vicisitudes, demostrando la injusticia del orden jurídico que las condena, pero también dejando sin efectividad los ordenamientos del Estado. Las consecuencias de una vida que termina en medio del sufrimiento se deben añadir la incapacidad del Estado de ofrecer un final digno y de un orden jurídico injusto que los condena a perpetuar la agonía. No se puede amar la vida fuera de la dignidad y la libertad. Es insoportable el sufrimiento que produce un final agónico, no sólo para quien padece alguna enfermedad terminal, sino para quienes lo rodean. En este sentido, la iniciativa que se presenta contiene una serie de ordenamientos y de modificaciones a la Ley de Salud y del Código Penal con la finalidad de corregir esta deuda que el Estado tiene con la dignidad humana, reconociendo en completud el derecho a la vida de las personas. Esta iniciativa plantea reformar, como he señalado, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con el objeto de despenalizar la práctica de la eutanasia activa y establecer el procedimiento legal a través del cual el paciente en fase terminal puede presentar su solicitud para que ésta le sea practicada por un médico especialista. También se establece un periodo de tiempo considerable para que el paciente pueda refrendar su decisión, de tal forma que exista la garantía de que se trata de una decisión personal serena y razonada para que de esta manera el médico pueda tener la certeza de que no existen presiones externas a la voluntad del paciente ni se trata de una decisión precipitada fruto de una efímera situación emocional. En esta propuesta se contempla la posibilidad de la objeción de conciencia de parte del médico que considere que practicar la eutanasia activa es contraria a sus creencias religiosas o morales garantizando su sustitución por otro que no tenga ese impedimento. Una vida que puede ser vivida en libertad sin persecuciones donde la dignidad de vivir esté por encima de dogmas y atributos doctrinarios que sólo prolongan el dolor y el sufrimiento es el fin último de esta iniciativa. Es por ello que al tomar esta tribuna manifiesto que el amor por la vida y la alegría de vivir son aspectos centrales en nuestra agenda en materia de derechos humanos y que siendo consecuentes con este planteamiento hoy presentamos esta iniciativa que despenaliza la eutanasia activa y otorga las garantías de protección del Estado a una vida digna. Amar la vida es aceptar que su belleza está en su finitud que podemos aspirar a nacer y morir con dignidad. Muchas gracias. Gracias. Diputado Nava.